Abandonado soy Por la mujer que adoro Abandonado estoy Y por eso sufro y lloro Yo no sabía llorar Pero hoy perdí un tesoro Esa ingrata se fue y me abandonó Lloró mi madre al verme que sufría Lloró mi padre al verme en mi tristeza Abandonado soy Nomás por mi pobreza Ay que suerte Esta negra me tocó Lloró mi madre al verme que sufría Lloró mi padre al verme en mi tristeza Abandonado soy Abandonado soy Nomás por mi pobreza Ay que suerte Ay que suerte Esta negra me tocó Amor 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 Amor